Continúa la aclamación israelí a causa de la expansión de sus relaciones con los países africanos y árabes y la creciente normalización de relaciones con estos países. Israel atraviesa un periodo de bonanza política sin precedentes. Esto también aplica a sus relaciones con el mundo árabe. Esto se evidencia a través de mi reciente visita a Oman y les digo que habrán otros países. En el pasado, los primeros ministros israelíes buscaron obtener la simpatía mundial ofreciendo concesiones graves, entre ellas eliminando asentamientos. Esto no sucederá conmigo. Nosotros ganamos la simpatía del mundo, incluyendo a muchos en el mundo árabe, por medio de nuestra postura firme y fuerte. Paralelo a los esfuerzos realizados por Israel para hacer públicos sus encuentros con algunos países del Golfo, encuentros que habían tenido lugar tras bastidores, también se esfuerza para fortalecer sus relaciones con países donde la cooperación se considera un objetivo estratégico para Israel, principalmente Sudán, y sobre el particular, el presidente de Shad, quien actualmente se encuentra de visita en Palestina ocupada. Ha manifestado su disposición para mediar con la misma para reanudar sus relaciones con Israel. En los años anteriores, el año 2014, las relaciones entre Israel y Sudán se encontraban en su punto más bajo. Después de eso, empezó a percibirse un cambio en las relaciones entre ambas partes y esto comenzó a causa de la presión saudí y con el corte de relaciones con los iraníes. Por otra parte, el año 2015, Israel había tenido conversaciones con los sudaneses a través de canales secretos y hoy Israel pide a los países occidentales que ayuden a Sudán a enfrentar sus deudas externas. La visita de los funcionarios israelíes a los estados árabes y del Golfo, que no tienen relaciones diplomáticas con Israel, representa un gran avance en las relaciones entre Israel y los estados del Golfo. También representa una tendencia más amplia para fortalecer estas relaciones sobre la base de intereses mutuos y el reconocimiento mutuo de los beneficios potenciales para ambos lados, tanto en términos de abordar los desafíos y las amenazas comunes o en términos de oportunidades.